Malas noticias para el Real Madrid, señoras y señores, porque al parecer Lenny Lloro va a fichar por el Manchester United. Cintura, cartas de amor, cine, noticias y mucho humor, más blanco que la leche, que gran canal, suscríbete y hazte miembro. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Y lo dicho, señoras y señores, malas noticias para el Real Madrid. Lenny Lloro parece que va a firmar por el Manchester United y el Real Madrid se va a quedar con el molde. Después de meses y meses de hablando de este posible fichaje, parece que llega el United, pone la buena tajada de pasta sobre la mesa y se lo lleva. Y el Madrid ahora mismo tiene un problemón, porque Nacho ha terminado el contrato y se ha marchado. Un hombre que valía por tres futbolistas. Recordemos, Rafa Marín, que era su posible sustituto, se ha ido al Napoli. Y en la opción del Real Madrid, que era Lenny Lloro, pues finalmente parece ser que no va a venir. Entonces, pues cuidado, eh. Cuidado. Vamos a leer la noticia, señoras y señores, que está sacada del diario Marca y dice tal que así. Lloro, rumbo a Manchester, se aleja del Madrid. Noticia escrita por Pablo Polo, dice el Real Madrid, da casi por perdido a Lenny Lloro. El central del Lille, que ha sido el gran objetivo para reforzar el centro de la zaga tras la marcha de Nacho, con Alaba en la enfermería, que tiene para muy largo, la verdad, y con Militao y Ogudiga ahora mismo en condiciones. Pero al final, la presión del United ha tenido sus frutos. Primero cerró un acuerdo con el Lille y el jugador, según adelantado de Athletic, está viajando a la ciudad inglesa para pasar el reconocimiento médico. Ayer por la noche, el Lille aceptaba la oferta de 63 millones del United más objetivos. Una cantidad superior a la oferta del club blanco, que no alcanzaba los 40. Claro, es mucha diferencia, la verdad. Y considera excesiva la propuesta para un jugador con solo un año más de contrato. Lloro, pese a que había mostrado casi siempre su voluntad de jugar en el Real Madrid, parece que al final está prácticamente convencido de jugará en la Premier. Los blancos, sin embargo, podrían elevar su oferta en un intento de cambiar el rumbo de las negociaciones, pero todo hace indicar que ya es demasiado tarde. El PSG también ha estado en la carrera por el central, pero con menos opciones. Si al final hay acuerdo, el jugador firmaría por cinco temporadas. En caso de que el acuerdo entre Lloro y el United se cierre en las próximas horas, el Madrid debe decidir su estrategia para reforzar el centro de la defensa. El club ha vendido ya al canterano Rafa Marín al Nápoles por 12 millones de euros. En la plantilla está de regreso Vallejo, que ha jugado tres partidos en toda la temporada con el Granada, pero en principio no seguirá en la plantilla. La campaña pasada ante las lesiones, Ancelotti tiró de Chouameni para el centro de la zaga, pero esta campaña con la marcha de Kroos puede que el entrenador necesite más al ex del Mónaco en la medular. Bueno, pues yo me veo, como siempre he dicho, a Chouameni de central. O sea, lo veo ahí a máxima urgencia, el apaño, que funciona medianamente bien, en vista de que pedían mucha pasta por este chico y que el United se ha sacado ahí toda la tajada, ¿no?, sobre la mesa. La verdad que al chaval hay que decirle que el dinero es muy importante, pero no lo es todo, ¿vale? No lo es todo. Irte al United es prácticamente echar por la borda tu carrera. ¿Es así? O sea, hay un 99% de probabilidad de que fracases. Solo hay un 1% para que se dé el milagro. Y hay que rezar mucho, la verdad, ¿eh? O sea que, no sé, si me hubieras dicho el City, por ejemplo, ¿eh? O clubes que funcionen medianamente bien, pero el United, que es un desastre, que todo lo que toca lo quema. Bueno, él sabrá lo que hace, ¿vale? Él sabrá lo que hace, señoras y señores. Lo que queda claro es que la oferta sobre el Lille, pues era muy jugosa la del United, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Madrid no llegaba ni a 40. Es que es normal, ¿no? En fin, señoras y señores, estaremos atentos a si hay confirmación oficial. Feliz Navidad para todos. Un piquito. Y a la Madrid. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Gracias.